Yo voy a acompañar a María Eugenia, además. ¿Y saben lo que les voy a decir a los machos de la provincia? Yo los voy a defender. Que a los machos de la provincia la que los defendí fui yo. ¿Quiénes son los machos de la provincia? Los hombres que no quieren votar a una mujer en la provincia de Buenos Aires. ¿Ah, sí? Sí, a los del campo. Escúchenme, los del campo. ¿Quién los defendió? ¿Quién los defendió cuando ustedes estaban a la vera de la ruta? ¿Los hombres de la política o la que está acá? ¿Qué se hacen que no quieren votar a una mujer que es súper competente? Ahí voy a andar yo.